Sin subtítulos Que se solucionen todos los problemas Y hoy durante Hoy fui a la tarde a ver la película Un País para los Malditos Y me llamó la atención La actuación de Joaquín Furriel sobre todo Porque es una persona como súper Es como una especie de Si querés ubicarlo vos un poco mejor Pero es un policial O tiene como varios géneros que recorre Pero Joaquín Furriel es una persona como Muy seca en la película Que es un papel que no había hecho nunca Y que a mí me llamó la atención Lo poco que pestanea ¿Viste? Me llamó la atención eso Es un personaje que casi no pestanea Dije, le deben haber dado con las gotitas bastante No, no, no Tiene un buen dominio de su cuerpo Y de su rostro, Joaquín La verdad que a toda la gente A mucha gente le llama la atención Lo de Joaquín Porque muchos lo conocen por la televisión Pero Joaquín es un actor Que ha laburado mucho Que salió del conservatorio Que ha hecho Ha trabajado con los mejores directores De teatro del mundo Que ha hecho mucho teatro Oblas clásicas O sea, es un actor De los que... De ese tipo, ¿no? Y por ahí hay mucha gente que no sabe eso Y bueno, ahí cuando Por ahí lo ves actuar Te das cuenta que Que sabe lo que hace, ¿no? ¿De qué cuenta un poco la película? Para que la gente sepa Y que tenga ganas de ir Mirá, como decías vos Tiene algo de mezcla de géneros, ¿no? Porque se articula un poco En los dispositivos del thriller, ¿no? Del policial Pero va encaminado hacia el centro, ¿viste? Que es el drama, ¿no? Claro Así que al que le gusta un poco el policial Y al que le gusta el drama, también Tiene un poco de cada... De cada uno de los géneros Trata sobre lo que le pasa El personaje de Joaquín, el central Es un asesino, ¿no? Sí Pero... Tratamos de mostrar otra parte De ese asesino Una parte un poco más humana Que es lo que se descubre Durante la peli Sí Que empieza a surgir Esa cuestión más humana Que surge un poco quizá por necesidad No se sabe muy bien por qué Pero bueno Esa humanidad que empieza a salir De esos personajes bastante rotos Bastante marginales Y abandonados, ¿no? Que se juntan ahí Y se pueden cuidar entre ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tal, Matías? Te saluda, Alejandro ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bien A mí me llamó la atención El título de la película Porque, quiero decir Sí dice muchas cosas, obviamente Como todo título Pero... No sé Sí, es difícil articularlo con la historia El paraíso de los malditos Va, no sé por qué se te ocurrió Poner ese nombre O si vos tenías el nombre Después hiciste la película O la película después el nombre Digamos, ¿cómo viene la nomenclatura De la película? ¿Por qué? ¿O qué te parece a vos? ¿Por qué se tiene que llamar así? No, mirá En principio No sé cómo vino Pero vino más o menos junto Y... No sé Me gustaría explicar mucho el título Pero en realidad Es ese paraíso que esos malditos Esas personas que parecen tener una maldición en esta vida Logran acceder aunque sea por un momento Claro, no es maldito de maldad Sino como de mala suerte No, es maldito de maldición Claro Si no sería de los malvados quizás Es cierto Es eso, ¿no? El título va por ahí A construir ese paraíso O acceder en un momento a algún paraíso Y poder vivir de otra manera En esa vida tan sordida Que llevan esos personajes Claro Por si no saben No sé Los que no la vieron ¿Viste? Uno de los personajes Tiene demencia senil Claro No recuerda Un rapillete, sí Abandonado Tirado ahí en una habitación Abandonado por quizás su otro hijo Víctima del maltrato, ¿no? El personaje de Maricel también, ¿no? Una mujer soltera Que se nota que sufre violencia de género ¿No? Y buenas noches, Alejandro Lirola Ahí te saluda Te quería hacer una pregunta Respecto ¿Laburás con tres actores Que realmente son tremendos actores? Maricel Álvarez es una gran actriz Y bueno, Urda Pilleta también ¿Vos cuando terminaste el guión Fueron, digamos Los primeros eran los actores Que vos tenías en la cabeza Para laburar? Sí, gracias Gracias, sí Por suerte, ¿viste? Las tres primeros actores Que yo quise para el casting Me dijeron que sí Que no ocurre generalmente Y tuve esa suerte, ¿no? A Ale yo lo conozco Es amigo He laburado con él En otras ocasiones Nunca lo dirigí Pero yo hace rato Que quería trabajar con él Y este papel Este personaje Lo escribí pensando en él Pensando en Joaquín Y Maricel entró al final Pero fue la primera actriz Que yo pensé para el papel Igual, ¿no? Pero no tenía la actriz todavía O sea, al final Yo no había visto Beautiful Justo vi Beautiful Cuando estaba escribiendo La película y demás Y me encantó Lo que hacía ahí En esa película Específicamente Y bueno Se dio así Bien Vos hiciste La película anterior Que hiciste Fue Extraños en la Noche Que fue la primera Con Diego Torres Que no tiene O sea, como Casi nada que ver Con esta película Extraños en la Noche Es como una comedia romántica Que está Diego Torres Y Julieta Silberber Y que es como La vuelta de Diego Torres Al cine Pero, ¿por qué Esa diferencia Entre esta Que es un policial Donde muere gente Y en la otra Que es Bueno, en la otra También muere Pero es como Un tono Como muy diferente También tiene, ¿viste? Policial también También El policial me gusta Sí, sí El subgénero que me gusta Me gusta La mezcla de géneros también Sí Y nada En principio Yo necesito Ir como Saliendo Del proyecto Que filmé anteriormente Y por ahí me dan ganas De hacer otro tipo de cosas O a veces también Hay cuestionamientos De producción Cuestiones de producción Que llegan películas Para hacer Y posibilidades De hacer Tales o cuales películas Y bueno Me dedico a tal O cual género A veces Pasa eso O a veces Es mis ganas De hacer otra cosa Claro Pero no me cierro Digamos A un solo tipo de cine Y estoy en la búsqueda todavía Perfecto Siempre te manejas Con actores como Por lo menos En las últimas películas Con actores como Más de Importantes De lo mejor Que hay en la Argentina Ahora Por lo menos De lo más reconocido Sí Mira, a mí La verdad que Para mí el actor ¿Viste? Es la actuación En una película Es muy importante Sí No Le doy Mucha importancia A eso Cuando estoy trabajando Y le doy mucha importancia A eso Cuando voy al cine A ver una película ¿No? Como que No soporto No soporto Que haya algo Feo de actuación En una película mía Me agarra un ataque ¿Viste? Claro, claro La verdad que Es algo que Yo le doy mucha importancia Y que Me gusta trabajar Y Con actores Que yo considero Que Que son buenos para mí ¿No? Y Y también que tengan que ver Con la película Que voy a filmar Porque obviamente No sé Hay actores Que también El sistema Del cine ¿No? Necesita Cierto Physique du role Necesita Ciertas cuestiones Donde En algunas películas Muy buenos actores Por ahí No encajan De la mejor forma ¿No? Acá vamos a ver Un Joaquín Que no es galán ¿No? En esta En general Lo vemos como un galán Siempre bien acompañado Bueno Pero en la película No dice nada Y Voy a decir una mala palabra Pero coge En la película Casi que no dice nada Y no dice nada La película Y termina cogiendo Y yo digo Bueno Yo me la paso hablando Y nunca ganó nada Con esos ojos ¿Qué querés? Hablar menos Bueno Tengo que hablar menos Sí Entonces no voy a hacer más Un programa de radio No, no, no En el programa habla Bueno Está bien Gracias Bueno Si el director lo dice Claro Si el director lo dice Lo voy a empezar a hacer Bueno Alejandro Te mandamos un saludo Porque se nos está por acabar El programa Y tenemos que Que seguir con esto Bueno hijo Bueno Muchas gracias Bueno muchas gracias Y suerte con la película Dale Gracias eh Sin subtítulos En tu idioma Gracias